¡Arriba! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aparejo! 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 ¡Afuera, Toby! ¡Afuera, Toby! ¡Aparejo! ¡Bien! 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 El problema es el problema. El problema es el problema. El problema es el problema. Hermin. Gracias. 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 Plano! Porque es aquel destinado Plano! ¡Bien, bien! ¡Ahora sí, dale! ¡Lasco! ¡Palo, lasco! ¡Rápido! ¡Lasco! ¡Lasco! ¡Bero! ¡Lasco! ¡Lasco! ¡Salo! 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 ¡Gente! 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 ¡Gual es el foto! ¡Gente! ¡Gente! ¡Armalo! 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 ¡Armalo a vuelta! ¡Armalo a vuelta! ¡Gaminos! ¡Armalo a vuelta! ¡Salo! ¡Fuera! ¡Gloro! Tamiro, vos tenés que ir arriba casi plano Ahí tenés que acelerarte, te quedás mirando Tamiro, vos tenés que ir arriba Tamiro, vos tenés que ir arriba Tamiro, vos tenés que ir arriba casi plano Tamiro, vos tenés que ir arriba casi plano Tamiro, vos tenés que ir arriba casi plano Tamiro, vos tenés que ir arriba Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Tranquilo! ¡Tranquilo nosotros! ¡Sargamos de ahí! ¡Juan! 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 ¡Sargamos! ¡Juan! ¡Juan! ¡Sargamos de ahí y nos tenemos una burbuena! ¡Juan! 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 ¡Gracias! 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 ¡Felísima, Juan! ¡Ya salió, ya salió, ya salió! ¡Fue rápido, ya salió! Está muy lejos. La 6, 4, 3-3, 84. Joven Alto, Fernando. ¿Quién va? Poniga. ¡Cuál es el antiguo! ¡Bien! ¡Otra! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Madrid! ¡Madrid! ¡Está afuera! ¡Está afuera! ¡Tenés que jugar abajo! ¡Vamos, Toby! ¡Vamos, Toby! ¡Vamos, Toby! ¡Muchimarrame! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Scraught! ¡Dale! ¡Vale, mono! ¡Pilino! ¡Pilino! ¡Informale que está afuera! ¡Gritan! ¡No a uno! ¡Vamos, Frank! ¡Espera! ¡Dale, Tobía! ¡Dale, mono! ¡Hola! ¡Aulín! 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 ¡Cantado! ¡Comento! ¡Uno, duro! ¡Ey! 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 ¡Vente! 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 Gracias. 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 Oscar. 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 Gracias. Paco, Paco, Paco. Paco, Paco, Paco. 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 Paco, Paco, Paco. Paco, Paco, Paco. Paco, Paco, Paco. Paco, Paco. Paco, 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 Paco. Paco, Paco, Paco. Paco, 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 Paco. Paco, 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 Paco. Paco, 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 Paco. Paco, 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 Paco. Paco, 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 Paco. Paco, 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 Paco Gracias. 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 Gracias.